miren estas bellezas preciosas, con el peluche, el vinipiel, es este de aquí, están preciosas, miren, pero mira, la buena que está la calidad, se ven súper elegantes, estos se encuentran los de navidad, estos se ven muy lindos, miren esta belleza, señores, los de calles hola corazones, reciban un caluroso saludo de parte de su canal novedades lupita y el día de hoy que creen andamos por acá en la plaza moneda número 19, estamos con esta tienda que alguna vez ya les hicimos video y lleva por nombre java accesorios, les vamos a hacer actualización de lo que ellos tienen para ofrecer porque tienen bastantes, bastantes productos de novedad en tendencia, pero antes de empezar les vamos a hacer un video de la tienda, les vamos a recomendar cómo llegar hasta aquí y bueno miren, este es el piso 4 de la plaza moneda 19, ahí abajo está la entradita por calle moneda y por supuesto pues van a encontrar elevadores para que sea muy fácil y sencillo para ustedes, la bodega tiene un número desde el 405 al 407 y en esta ocasión nos va a atender la señorita Javibe, Javibe, buenos días, ¿por dónde vamos a empezar? mira, la tienda, quiero platicarles más o menos para que sepan cómo va a ir el recorrido, la tienda se divide en tres partes, esta primera parte que están viendo es todo lo que se vende por menudeo, quiere decir que es desde una pieza, esta área de la tienda la van a poder encontrar también por docena que es en la segunda sección, pero lo importante a resaltar de esta parte es que esto es únicamente venda en tienda física, si quisieran que se les hiciera envíos por pieza no es posible, pero pueden mandar comisionistas o bien si hay chicas que llegan y nos visitan porque esto es para, ahora sí que compran desde una pieza. Ok, tienen las dos opciones para ustedes, si quieren venir a tienda física por supuesto están completamente invitadas. Sí, claro que sí, mira, te empiezo mostrando si quieres de este lado, todos los productos que van a ver ahorita los van a encontrar por pieza y algunos todavía por paquete para los envíos en línea. Esta pared es una variedad enorme de pinzas, la verdad es que ahorita la pinza es un producto que se está vendiendo súper bien y aquí una sola pieza te va a costar 18 pesos o bien de mayoreo te va a venir quedando a 15 pesos, el mayoreo es a partir de 6 piezas pero puedes llevar diferentes pinzas, desde el Laura sí que los modelos que tú quieras con que sean 6 ya te viene quedando en 15, algunas como estas, mira, vienen quedando así como por par, tengo por ejemplo estas que son así el cartoncito de 3 porque a veces piensan que nada más es una, este cuenta como la pieza completa que sería una para completar las 15, tenemos diseños de mariposa que ahorita como que está súper en tendencia todo este estilo de pinzas y la verdad la calidad de las pinzas es muy buena, digo pueden pedir como reseñas a la mejor ya a nuestros clientes, en opiniones, en el grupo de whatsapp, porque la pinza que manejamos es muy muy buena calidad y ahorita si están comenzando a invertir es de verdad que venta segura con la pinza, la encuentran ahorita ahora sí que en todos los centros comerciales, en todos los mercados, en todos los tianguis, es como que la sensación. En realidad entonces cualquier cartoncito independiente así vale 15 pesos. Una sola pieza porque si tú vienes y quieres para uso personal solo este te va a costar 18. Ah, 18 pesos. Sí, pero si de toda la pared escoges 6 piezas diferentes, 6 cartoncitos, te queda 15 ya. 15 pesos cada uno, vale, 6 piezas por favor, hay bastante surtido, bastantes colores como nos dicen todo en tendencia, en novedad, súper coloridos y pues para que ustedes quieran, las quieran emprender, hacer negocio o si quieren probar, pues con 6 piezas nada más para que ya después también ustedes puedan empezar a emprender. Sí, de hecho mira, toda esta pared que están viendo pinza, en la parte de abajo tenemos también algunos como, le llaman como postizos para hacer el crepe en la parte de arriba, pero aquí ya hay necesidad de hacer crepe, o sea, solamente ponen como la esponjita y ya con eso no maltratan el cabello. Esta entraría en la promoción ahora sí que de mayoreo, puedes llevar pinzas, puedes llevar a lo mejor y de estos productos para los peinados, puedes llevar también, tenemos algunas fodongas, que ya son como últimas piezas, o tenemos el moñito mágico que es un producto que se ha estado vendiendo súper súper bien. Entonces esta pared es muy variada porque puedes llevar desde moño mágico, pinzas, los postizos para peinado, y eso te estaría contando a partir de 6 piezas como mayoreo. Entonces es una buena opción, como dices tú, para las chicas que o van comenzando el negocio y no saben bien por dónde quieren llevar variedad, o para uso personal también hay chicas que vienen y compren y sale súper bien. O lo quieren probar, a lo mejor, bueno en mi casa a mí me gustaba primero probar la mercancía, para después con toda la confianza poder recomendarla. Así es, mira, entonces esa sería por la parte de pinzas, recuerden que de esos algunos paquetes los tenemos sí por mayoreo, que no es obviamente baja, es la segunda parte, pero bueno, para que más o menos vayan viendo los estilos que van a encontrar empaquetados, porque luego el paquete no alcanza uno a apreciar bien. Mira, en esta parte también dividimos la pared a partir de la diadema con moño y toda la balerina. Esta sería como la segunda sección que entra dentro del mismo precio, ¿eso qué quiere decir? Que estos a partir de 6 piezas te vienen quedando a 15 pesos también, una pieza en 18. Pero puedes mezclar diadema con moño, puedes mezclar balerina, puedes mezclar también moñitos para ahorita que es la entrada a clases de las chiquillas, que también como es la opción para peinarlas rapidillo, aquí te quedan a 15 pesos a partir de 6 piezas. Mira, son moños súper bonitos, con su lentejuela, coleta. Tengo mucha balerina, esa balerina a mí me gusta mucho porque es una balerina que, siento yo, es más algodón que licra. Entonces, cuando es más algodón que licra, esto ayuda a que no se te resbale tanto. La licra, pues sí estira más, pero luego se resbala y se resbala y es una bronca. Entonces, toda esta balerina también tengo muchas variedades de colores. Ahorita para el regreso a clases o para la temporada, manejamos muchos, muchos, muchos tonos. Ya sea que, pues aquí vengan y mezclen y lleven un poquito de todo, como dices tú, para probar. O lleven también moñitos. Miren los moños, qué bonitos están los diseños, los detalles. Y bueno, eso hace que sean más atractivos para las pequeñas y quieran comprarlos. Mira, este viene de a dos. Este también cuenta como uno. Vamos, luego dicen, es uno y uno, ya son dos. Este cuenta como uno y está súper padre porque ya te estás llevando en mayoreo dos moñitos por 15 pesos. Estos te quedan a 7.50. Es que es dependiendo. Por ejemplo, estos son más pequeñitos. Miren, estos también están súper bonitos. Estos también son por par. Pero traen dos. Entonces, ahí está el que estén en 15 pesos, así. Siempre y cuando compren seis piezas, ¿vale? Eso que quede bien entendido. Hay que comprar seis piezas. Y únicamente eso sí en tienda física, pero bueno, entonces lo que me dicen, ay, quiero piezas y les digo, ay, es que es complicado atender, ¿no? Sí, ustedes tienen que comprender eso porque para armar un pedido, pues ponerlo pieza por pieza es muy, muy difícil. Es más fácil, así, paquetes cerrados y es lo que se les puede ofrecer a ustedes. Sí, claro, mira, de este lado tengo las famosas bandanas que yo creo que ya todas las chicas las conocen porque al principio cuando me llegó este producto que fue hace como un año todavía decían como que eso, ¿cómo se usa? Entonces, ahorita ya conocemos como que la bandana es la que te queda como el efecto mascada. Todas estas te van a quedar igual a $18 pesos a partir de una pieza, pero si te llevas mayoreo de seis, te quedan a $16.66. Aquí ya cambia un poquito el precio, pero puedes mezclar. O sea, tenemos un montón de estampados de bandanas y aparte de la bandana puedes mezclar con mascada. Mira, esta mascada está muy padre porque es la mascada tipo seda, obvio no es seda, pero tiene esa sensación y viene completo. Muy suave. Obviamente esta la puedes usar para la bolsa, que a lo mejor ya hay quienes lo decoran en sombrero o justamente hacerlo bandana, ¿no? Que se hacen las chicas ahora así como que en triangulito en la parte de aquí y se evitan a lo mejor y la parte del resortito de la otra. O sea, ya depende más o menos las chicas qué tan creativas sean y puedan porque yo la voy a peinarme no funciona, entonces yo soy más team que ya tengan el resortito. Y rápido. Rápido. Ajá, y hay quienes pues sí le inventan un montón y se ve padrísima. La bandana la pueden mezclar con la mascada, la pueden mezclar con llavero, tengo también estos pompones que son pompones pues grandotes de tamaño de mi mano. Este es el pompón jumbo, pueden llevar a lo mejor y una bandana, una mascada, un llavero. O tengo de este lado, por ejemplo, coleteros, tenemos moños largos, tenemos scrunchies jumbo y par de scrunchies con perlita. Mira, estas vienen así por par. Esto lo puedes mezclar todo, o sea, vamos, si te llevas seis piezas variadas ya te quedan a $16.66. Este sí es un poquito más caro porque pues estamos viendo modelos de scrunchies más grandotas, con más tela, moños también que están como más elaboraditos, que tienen como más detallitos, pero creo que sigue siendo buen precio que te queda a $16.66. Miren qué bonitas están. Esas están súper padres con organza, incluso para las niñas hay entrada a clases blanco, hay chicas que vienen porque la niña va al ballet y se llevan la rosita, se llevan la color lila, que funciona también mucho y mira, tienen muchísima, muchísima tela. O sea, están gigantes y te quedan a $16.66 fácilmente puedes, a lo mejor y doblar el margen de ganancia, darlas a $30 porque están grandotas. O los moños, por ejemplo, tenemos también este tipo de coleteros, que es así como con más transparencia, más romántico. Tengo mucha, mucha variedad ahorita como que de scrunchies. También tenemos más de aquel lado, pero son un poquito más económicas. De igual manera aquí pueden mezclar, por ejemplo, tengo los portacubrebocas, que también tienen para los lentes. Aquí trae como los dos ganchitos, que es el chiquito que es para el portacubrebocas, y este que es para los lentes. Lo tengo en este estilo con perlas. El clásico que era como de cadena de acrílico. Tenemos unos llaveritos con ojo, que también entran dentro de todo lo que pueden surtir. Y este que es de solo perlita, pero la diferencia entre este y este, tiene como corazoncitos y este es como más, a lo mejor, informal, más para chicas que a lo mejor son más de oficina o señoras más grandes. De igual manera tenemos todavía algunas bolsas de regalo que se estuvieron llevando. Y también de estos para el celular, como el accesorio, que también como que se puso muy de moda, muy noventero. Luego tenemos la parte de las diademas. De diademas tenemos muchísimo, muchísimo surtido. Todas las diademas te van a quedar igual a partir de seis piezas en 16.66. Pero te puedes surtir los colores, los modelos, como tú desees. Es la ventaja, a lo mejor a veces de no llevar la docena cerrada, aunque te salga un poquito más cara, que puedes surtir como tú desees. Todos estos modelos, algunos sí los tenemos todavía por docenas cerradas, algunos otros se van terminando, pero nos siguen llegando modelos cada 15 días. Entonces, no se preocupen por eso. La mayor parte de las diademas que trabajamos son diademas que como ya pudieron ver, son totalmente forradas, son flexibles. Y pues esto está padre porque son muy suavecitas para las chicas que a lo mejor y la diadema después un rato les lastima, les incomoda. O de igual manera, tengo otras chicas que o son muy laces del cabello, no les agrada que se les resbale tanto, se les resbala más. Y también tenemos con peinetito. O sea, tengo ambas opciones, aunque sí he de decirles que lo que más nos abunda es la diadema forrada. Siempre hemos tenido mucha diadema forrada, mucha variedad. Esta está padrísima porque es como la diadema clásica, ¿no? La que salió desde un principio que no salía ni con nudo ni con nada. Y la tengo así en efecto de puntitos y de vinipié también, por aquí todavía tenía yo. De esto, prácticamente la docena surtida les estaría quedando en 200 pesos. Entonces también, pues, si quieren venir a surtirse en sus diademas. Y eso está padrísima. Mira, está ahora para el 15 de septiembre. Creo que está muy cool. Por un solo modelo sale más económico, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Siempre, ahora sí que un solo modelo, diferentes colores va a ser más económico. Pero, bueno, te digo, Teta, la opción de que puedan ir comenzando su negocio, de que lo usen para uso personal. Ahora sí que como... Cuando ustedes vengan, si tienen así 200 pesos, y pueden elegir entre todas las que les estamos mostrando. Sí, tenemos... Hay una gran variedad. Toda la pared aquí. Miren esta belleza. Y ya nos comienzan a llegar las de invierno. ¿También con toda la de arriba? ¿Toda, toda? Toda, toda, toda. Y aparte la mesa que tengo de este lado. Vamos con estas que están preciosas, miren. Ya son ahorita las novedades para estas épocas de frío que se avecinan. Sí, que creo que ya se siente más frío que calor. Yo diría, chicas, que a lo mejor y no les encanta usar gorros, pero si quieren como una onda más invernal, esas están muy cool. Estas ondas también ahorita para 15 de septiembre se venden súper bien, chicas. Miren. Bueno, nosotros los invitamos a que ustedes vengan, obviamente. Ya les dijimos, estos, todos estos modelitos, ustedes pueden armar una docena y se les queda en 200 pesos. Así es, a 16.66 les vendría quedando la diadema. Y ahorita les vamos a mostrar los paquetes cerrados. Ajá. Queda más económico, pero recuerden, es un solo modelo ya cerrado. Este es otro, ahora sí que mira. Miren. Este modelo ya lo habían visto allá, pero hay modelos que están arriba y que aquí no se alcanzan a apreciar más la luz, o sea. Ajá. Estas me encantaron. Miren qué bonitas. Mira, esta es como tipo de mimi, también está súper bonita. Ay, sí, también. Y la forma está como muy diferente. O sea, puestas se ven súper bonitas. Vamos a ver, sí, que toda esta pared de aquí. Esta que nunca pasa de moda. Y todavía de aquí ustedes pueden elegir para armar su docena. Ahí está. Muchísimo, muchísimo surtido, mucho producto para que ustedes vengan a darse una vuelta. Los invitamos. Miren esta, por ejemplo, que es como organza, no sé qué es. Sí. Está preciosa. Miren. ¿Qué tal? También ya de invierno. Te decía de vinipiel, pero que ya no vi colores, que es como el efecto así, este, como tipo piel, también se ve súper bonita. Y la docena trae hasta metálicas y se ven padrísimas, que también es la otra opción. O sea, tenemos cruzadas con moñito, lisas, de todo. De todo lo que ustedes puedan estar pidiendo. Mira, ahora todo este mueble que están viendo también va a ser un mueble que van a poder mezclar todo lo que hay en el mueble. Aquí vamos a encontrar pulseras, este, collares, y ahorita les vamos a mostrar más aretitos. Aquí a partir de seis piezas les va a quedar igual en 15 pesos. Casi todo queda entre 15, 16, 66 aproximadamente. El material de esto es fantasía. Yo siempre les recomiendo que si están en zonas de calor, le apliquen una latita de cómex, que eso ayuda mucho a que, pues, les pueda durar un poquito más, porque finalmente la fantasía sí tiene como un tiempo de vida más cortito. Pero si hay climas que están como aquí en la Ciudad de México, la verdad es que sí les dura un poquitito más. En este tiene un osito chiquito. Si tiene mayor duración en zonas de calor, pues sí llega a ocurrir que se manchen más rápido. Estas, como les digo, a 16, perdón, a 15 pesos a partir de seis piezas. Pueden mezclar, incluso tengo pulsera para caballero, pulsera para niñas. Entonces, tenemos también collarcitos que también se ven súper bonitos y que se venden muy bien. Por ejemplo, este es de los más recientes y no saben, pero puesto se ve increíble. Se ve súper, súper bonito en diferentes colores. Tengo diferentes dijes, por ejemplo, estos de la abejita que se pusieron como muy de moda. Este es doble, viene con doble cadenita y la plaquita de corazón. De Happy Face también viene este doble y tiene así sus dos caritas que se ven súper lindas. Tengo algunos collarcitos para niña también. Todos, todos estos entran en un solo precio. Sí, a 15 pesos a partir de seis piezas. El osito turco que nunca pasa de moda. Mira, este está como más romanticón. Este tiene como una carita feliz más sencillita que la otra. Este de tres hilos que también se ve súper bonito. Tiene mucho brillo. Todo es onda que entró también como muy cósmica, ¿no? Muy así de que hay de la luna y las estrellas. También se nos ha vendido muy bien. Sigue muy fuerte la cadena, toda la cadena de acrílico. A lo mejor y como esa onda también, mira, de las luna y las estrellas, que es lo que les decía. Las mariposas. Mira. Tenemos muchos, muchos, muchos modelos de collares también súper padres. Súper bonitos y que la verdad se venden muy bien. Aquí las chicas, o sea, que vienen por pieza. De verdad, hay chicas que vienen cada semana, cada semana. Así como van vendiendo, pues ya. Sí, sí, ese es una onda. Van resurtiendo. Pueden mezclar esto o también los anillos. Mira, los anillos están súper bonitos. Ay, miren estos. Estos se ven muy lindos o con naturaleza muerta. Estos que se ven como triples. Esta es una onda la mejor y más formal. Más para chicas, más para señoras. O tengo una onda más juvenil también. Que son todos los anillos que son más chonkis. Ok. Y también entran. Entran dentro de, ahora sí que el mayor es de seis piezas. Miren este. ¿Qué tal? Están súper padres y a excelentes precios. Tenemos muchos modelos de aretes. Por ejemplo, todos estos ahorita son los que son como simuladores de perforación. Porque no todos, aunque vean que tiene como que varias, no todas son para que tú tengas o tu clienta todas las perforaciones en la oreja. Incluso les pueden intercambiar. Algunos varitos son tal cual el simulador. Que nada más es ajustarlo y ponerlo en la parte de la oreja que más deseen. Tenemos varios de ese estilo. Tenemos muchos también, mira, con ojito todavía por pieza. Estos son modelos que por docena ya no tengo. Pero aquí todavía los hay por pieza. Y los pueden llevar. Incluso hay chicas que lo buscan por docena y dicen, no, ya no hay. Bueno, me llevo todos los de hecho. Porque ya no hay. Pero nos llegan modelos nuevos, de verdad. Cada 15 días se actualiza el álbum. El álbum está en nuestro perfil de Facebook. En fotos, álbum de mercancía disponible. Lo estamos actualizando cada semana o cada 15 días. Dependiendo cómo nos vaya llegando la mercancía. Que de repente tuvimos una época en la que se frenó mucho. Me decían que era como muy parejo, ¿no? Que a nadie le llegaba nada. Pero miren, todo esto lo van a encontrar en el álbum de mercancía disponible. Ahora sí que nuestra página principal es Facebook. Y ahí es donde subimos las fotitos de todo, todo, todo lo que va llegando por pieza o por docena. Media ratadas con florecitas. Estos saben súper bonitos. Tenemos aretes que son, yo siento que para cualquier ocasión. O para cualquier estilo. O sea, con acrílico. Hay aretes que yo luego les indico, por ejemplo, para zonas de calor que luego quieren que aretes no se les van a manchar. Por ejemplo, los de acrílico que pasamos, la racada de perlas. Hay aretes que sí van a tener un poquito más de vida. Que finalmente todo esto de ser fantasía, pues sí hay momentos en el que pues ya. Ajá. Adiós. Tristemente. Y depende también mucho el cuidado. También. Ahora sí que todo este mueble entra en el mayoreo. Puedes llevar surtido. Hay chicas que luego se llevan siete piezas y me dicen, oye, pero tengo que llevar otras seis. Y yo, no, no es necesario. Ya con que lleven siete, ocho, se les hace ya el precio de mayoreo. Ya tenemos algunos aretes navideños también. Nos van a llegar cosas de Halloween súper padres también. Espero ya a finales de fin. Para que puedan estar pendientes del perfil de Facebook. Porque ahí van a llegar monitos, aretes, pulseras. Nos llega de temporada. Ahí está lo de Navidad, miren. La de 15 de septiembre, si luego me preguntan. Eso sí no lo trabajo porque siento que lo nacional se mueve mejor y está a muy buen precio y está lindo. Entonces el 15 de septiembre, si luego me dicen, oye, vas a traer. No. Se los dejamos aquí. Mira, tengo muchas arracadas también. Las arracadas yo creo que es buen negocio porque se venden todo el año. Y porque hay chicas que las venden ya sea que sueltas o el cartón completo. Y mira, hay unas que traen hasta cinco o seis pares por cartón. Y que por mayor ya te van a venir quedando en 15 pesos. Entonces es muy, muy buena opción todo este tipo de arracaditas. Mira. Sí, son piezas que nunca pasan de moda. Sí, y todo Navidad se te van a vender y se te van a ver padrísimas. Es como el accesorio para las niñas. Este te va a quedar a 15, 40 a partir de seis piezas. Pero puede surtir pues los moñitos, tal cual la liga de teléfono, pasadores. Tenemos sets de tres piezas, moñitos de tres piezas. Estos que también son súper bonitos. Algunos de estos sí los tengo por paquetes, otros tantos ya no. Pero ahorita les indico de aquel lado. Por eso es bien importante estar chequeando como que el álbum para que puedan ver la actualización. Porque luego sí me mandan como muchas fotitos que encuentran en el perfil. Pero hay cosas que pues ya no hay. Que no hay. Pero me dicen, oye, es que no, yo lo vi. Le digo, no, es bien importante estar como que al pendiente del álbum de mercancía disponible. Para que ahí puedan checar. Miren, este por ejemplo hace todo el jueguito así. Está precioso. Estos moñitos, por ejemplo, son de contact para las bebés. Entonces si tienen poquito pelo para no jalarles. Que lo hagas con la liguita y cobrecitas. Con este ya nada más se les pega el moñito y se ven preciosos. Esto lo pueden combinar con el otro lado que ahorita les vamos a mostrar. Este es como más accesorio para el cabello para niños. Siento yo. Ok. Y por supuesto si ustedes se están perdiendo cuando vengan por aquí. Les van a explicar detalle por detalle. Sí, o inclusive para llegar también. Porque luego se me pierden. Se les manda también la ubicación. Todo por WhatsApp si me quieren preguntar. Yo en WhatsApp una vez que entra el mensaje. Les mando como que la información general. Pero si quieren ya una pregunta más detallada. Oye, ¿a qué hora cierras? Oye, esto que a veces no aparece. Me la escriben aparte y con mucho gusto les contestamos. Mira, todos estos modelos son de scrunchies. Que vienen por cartoncito. Dos piezas. Este está muy cool. Por dos piezas. Tengo también en tela como satinada. Que también vienen las dos piezas. Algunas que son más para niña. Que también son dos piezas por cartoncito. Tenemos de este estilo. La mayor parte de las scrunchies, la verdad que trabajamos. Vienen dos por cartón. Entonces en una docena cerrada. Les estarían quedando 24 piezas. Más o menos para que se den una idea ahorita que vengan los paquetes. O tengo estas chiquitas. Que vienen cuatro por cartón. Que estas también son muy prácticas. Pues para las niñas o para las chicas. Para cuando tienen un poquito de cabello. Una trencita. Estas se ven muy lindas. Manejan los colores. Sí, en estampado o lisa. Y de esta por paquete nos vuelven a llegar ya próximamente. Porque se venden muy bien chicas. Tenemos también scrunchies como con más aplicación. Con más detallitos. Esta sí viene una pieza. Pero porque trae todos los detalles. Tenemos la liguita de media. Trabajamos ahorita ya más la de princes. Que de este no va a parecer el álbum en mercancía disponible. Pero si ustedes solicitan el catálogo. Les mando ahora sí que todas las fotos de toda la gama de colores de la princes. Que es para mí de las mejores ligas de media que hay para el cabello. Eso lo pueden mezclar chicas con cosmetiqueras. O lapiceras. Ahora sí que el uso que tú les quieras dar. Estas son muy prácticas. La verdad es que yo soy de esas personas que carga una de estas siempre adentro de la bolsa. Con otras cositas que no quiero. Como que anden bailando. Y estas son súper bonitas y súper prácticas. Estas también entran en ese mueblecillo de 15, 40. A partir de 6 piezas. Y estas miren están súper cool como para traer las monedas. No nada más. Y medicamento. No sé. Detalles que siempre cargamos. A la necesidad de cada quien. Las mujeres. Oh sí. De este lado tenemos guillita de teléfono. Precioso. Lau. Estas en cuánto quedaron? Una pieza en el 7 a partir de 6 en 15, 40. Que quedarían con lo de acá también. Ah, esto también lo pueden mezclar todo. Lo padre de estas es que por ejemplo tienen como imán. Mira, me van a odiar aquí las niñas, pero les tengo que mostrar. Les habíamos dicho que eran hasta como de la amistad. Porque miren, esta parte de aquí tienen un imancito. Entonces a lo mejor ir para las chiquillas que le quieran regalar a la amiguita. Ahora que ya regresan a clases. Son de verdad, están lindísimas. A mí estas me gustan muchísimo. Hay de planetas. Hay creo que también de nubes esta. No es una ponchita. Los colores están sensacionales. Ustedes tienen que venir directamente aquí a checarlos. Están muy padres. Y es que hay niñas que se las ponen más como pulsera, ¿no? Más que para el cabello. Pero están muy prácticas y están muy bonitas. Les quedan a $15.40. Vienen por par. Entonces estas están súper prácticas y se ven como muy kawaii. Y con el imancito pues ya la pueden regalar o no sé, a la hermanita. Tenemos el antifaz y la calceta. $15.80 les queda a partir de seis piezas. El antifaz, a mí me gusta mucho este antifaz. Siempre les digo porque tienen la parte de adentro. Ay, caray. Donde pueden meter a la mejor y si tienen ya el antifaz de gel. Aquí adentro frío o caliente para que no dé directamente en los ojitos. Este está muy práctico y no tengo en muchos estilos también. Este es un antifaz que me han preguntado también mucho si le quedan niñas. Sí le quedan niñas. No pueden usar niñas ya nada. Ok. O tantito, un cojincito de alpiste. Y está súper, súper relajante. Ay, sí. Así los que tienen como aromita, ¿no? También llega padrísimo. Tengo calceta. Estas calcetitas a mí me gustan mucho, chicas. Porque la mayor parte de la composición de estas calcetas es algodón. Todas están entre un 90 y un 80% de algodón. Entonces es una calceta que de verdad nosotros la usamos aquí. Que les va a durar a sus clientas. Que no se te va a romper tan fácilmente. Y que va a estar muy cómoda. También la parte de aquí atrás. Todas las que son como invisibles. Traen la parte de silicón. Y algunos modelos vienen con transparencia, mira. Que también se ve súper bonito. ¿Estas en qué precio quedan? Igual en 15.80, ¿verdad? A partir de seis piezas. Ok, me gusta la idea. Pero te digo, mira. O sea, este por ejemplo. Aquí el cartón dice que es 90% algodón. Está súper chiquitito. Pero vamos, para que sepan que. Comparado a lo mejor y con algunas calcetas. Que son más baratas fuera aquí en el centro. Pues que la calidad de estas es muchísimo mejor. Y que de verdad les van a durar. Y el piecito va a transpirar bien. Y cuando ustedes vengan, pues siéntanlo. Ahí por lo menos se siente la calidad. Que es muchísimo mejor. Esta calceta también nos llega más esta semana. Para que se vengan a dar una vuelta. La mayor parte medida de calcetas entre una talla 2 y una 6. Depende mucho también del piecito de la clienta. Porque hay piecitos muy delgaditos. Unos más gorditos. Y lo padre es que también las pueden usar unisex. O sea, literal hay modelos que tenemos. Que dices tú, pues mira. Quedan para una chavo. Para un chavo. Para un niño. De una niña. Las de carita feliz. De panditas. O sea, sí van cambiando. Pero a mí me gusta mucho que la calceta que nos llegue es como también muy versátil para toda la familia. Así que para todos. Esta segunda sección que estamos viendo es ahora sí. Donde las chicas que nos estén viendo en línea y quieran envíos. Se les va a poder vender. Esto va a ser todo por paquete. Pero obviamente el precio va a ser muchísimo más bajo. Por ejemplo, toda la arracada que viene de aquel lado la vas a llevar así. 12 cartoncitos. Pero vamos a tener, por ejemplo, creo que en esta vienen 8 dorados y 4 platas. Todos son de a 12 cartones. Este mes tengo en promoción toda la arracada de 150 pesos a 130 la docena. Entonces siempre, mes con mes, saco promociones diferentes. Ya sea envíos gratis, a lo mejor hay descuentos en algunos productos. Este mes tenemos toda la arracada. Aprovechen. Sí, esto sí se les puede enviar. Luego me preguntan, ¿desde cuánto puedes enviar? Desde un paquete. Si tú quieres diseñar un paquete, te lo envío. Obviamente lo conveniente es que te convenga un poquito más tu envío. Pero en esto no hay mínimo de compra. Ahora sí que el mínimo es una dosa. Y obviamente la condición es que sí se en línea. Porque a diferencia de lo de pieza, pues eso es imposible. Todo este moñito que trabajamos, te trabajo la tira así surtidita. La tira tiene 24 piezas y tiene un costo de 140. Te viene quedando a 5.80 cada moñito. Este es moño que la verdad le pueden sacar mucho provecho. Porque lo pueden a lo mejor y ponerle algunas piedritas, algunos detalles. Aquí las chicas que luego lo compran, lo hacen más lindo y lo venden súper caro. Porque tiene más detalle a mano. El tamaño es bastante grande en el de mi manita. Que es aproximadamente, yo creo, como unos 14 centímetros por 8. El gancho es largo y está cubierto por aquí y por delante. Que luego hay unos que nada más están pegados por delante y se llegan a botar más rápido. De esto tengo estas variedades que son surtidas. O de aquel lado tengo otros tonos que también algunos porque sí cambian. Que son los verdes, los cafés, amarillos, morados y más azules. Miren los colores. Súper atractivos. De este puedo mencionar que, por ejemplo, si tú requieres únicamente naranja. Se te puede vender únicamente puro naranja igual 24 piezas. Aquí no tengo como tal exhibición porque no me caben. Pero todos los colores que están viendo son todas las gamas que tengo ahora sí que por tira, por color. Hay chicas que son emociones más grandes de puros moños y requieren como que ciertos colores en específico. También se les puede vender así. O luego de repente se llega la temporada, por ejemplo, del 12 de noviembre que todos queremos naranja. O sea, llega en Navidad que todos queremos rojo. O almohado, ¿no? O blanco para la escuela y así. Detalles. Claro que sí. Y mira, pasando un poquito a la promoción. Todo el arete que van a ver, si nos visitan o si están en línea, no importa. Pero en esta cajita todo el arete va a estar igual todo este mes. Este es más caro. Este es de $165, $160. Pero a $130 lo pusimos parejo. Entonces ahorita es como que el momento para que se aproveches. Te queda creo que a $10.80 cada cartoncito. Y la verdad es que son aretes que una clientecita me mandó una foto de una tienda que hay en provincia. Y te estaban dando cada cartón a $109. Entonces me dijo, oye, casi lo de la alzana. Y le digo, bueno, eso tú y yo lo sabemos. Y eso está padre porque eso quiere decir que tu margen de ganancia puede ser muy bueno. No te digo que lo den obviamente al precio de la tienda. Pero sí para que tus conocidas o tus clientas que te digan, oye, más barato. Oye, te lo están dando muy barato. Yo esto lo haría, yo creo que $25, $30 el cartoncito. A lo mejor te quieres ver muy barata en $20. Y sacar como más a promoción o aretito que tú también ya tengas por ahí. Que digas, le voy a inyectar un poquito más. Porque siempre es importante inyectarle un poco de nuevo para que salga lo que a veces se va quedando. ¿No? Tengo así estos con estrellita. De abejita que están súper bonitos. Todos estos a $130. Solo este mes de agosto. Entonces aprovechen porque nada más quedan creo que dos semanas. Sí, y se están acabando. Si te das cuenta, estas cajitas siempre quienes ya conocen o no han visto videos de la tienda están hasta el tope. Y ahorita ya ha ido bajando y bajando. De igual manera vamos a tener el collar. Este ahorita no está en promo, pero se los enseño que ya lo hayamos visto de aquel lado. Este que ya hemos acelerado que está precioso. Y los colores están súper bonitos. Este está $165 la docena. Te queda a $13.75 cada uno. O sea, aquí ya puedes ir viendo cómo por mayoreo, a diferencia de allá por pieza, te va bajando más. Porque allá de mayoreo te quedan a $15, aquí a $13.75. Pero si tomas en cuenta que este ahorita te queda $10.80. Bueno, te estás ahorrando bastantísimo en llevar el paquete completo. Estas miras son los que ya habíamos visto. Pero más o menos para que vean cómo les llegaría el paquetito en sus cajitas. Y todo esto sí para todos ustedes foráneos. Así, paquetes cerrados, por supuesto, con mucho gusto. Sí, de esto les digo, todo está en el álbum. Hay chicas que la verdad se les ha estado de repente complicando un poquito lo del álbum. Porque yo entiendo que a veces o no estamos muy familiarizados con la red social. Apenas vamos aprendiéndole. Y les cuesta. Pero también podemos mandarles como fotito. O se les está haciendo videollamada. Para algunas chicas es más práctico a veces. Decir, a ver, mejor te llamo. Y en el momento, ¿qué es lo que tienes? Te voy a escoger en el instante. Y ya te voy mostrando yo como un video más personalizado. Pero para eso hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Para tener los horarios libres también. Sí, para que mis chicas puedan como que organizar. Decir, ahora sí ya puedo atender. Estoy libre, te puedo atender. Sí, así es. Bueno, esta es toda la parte como de la bisutería de aquel lado. De esto recuerden que nos llega cada 15 días. Yo creo que la próxima semana nos está llegando mucho para que estén pendientes. Por ahí van flotando. Tengo también todo el anillo que vieron de aquel lado por cajita. Miren. En 165. Cajas cerradas, ya sí. Y lo padre es que sí viene surtida. Mira, esta trae dos modelitos. Entonces ya te estás ahorrando también ahí unos pesitos. 165 y trae, ¿qué? 13. 12 piezas. Están muy padres. Miren. Igual y ustedes las arman así como las vieron hace rato por pieza. Las arman en su negocio y se ven espectaculares. Muy, muy padres. Sí, se ven súper bonitas. Y este, bueno, así lo tenemos por cajita. Que ya bueno, es el que se vio mejor de aquel lado. Por eso quería empezar por la pieza para que vieran cómo, ¿no? La pulsera para caballero. Aquí te queda igual a 165. También quedan unos poquillos modelos que también se vende bastante bien. El hombre como que ya empieza a costumizarse más, se accesoriza todo. Antes no. Ahorita sí ya como que siento que es buen mercado también el de caballero. Hay que buscarle y meterle un poquitito. Tengo todo el pompón. Ahí está el paquete cerrado. El raldote. La calceta. Esta les queda 165. Me llegan más calcetas así como en 20 días porque se nos acabó bien rápido. Y por ejemplo, las cosmetiqueras que vieran de aquel lado, aquí les van a quedar a 120 el paquete. A 10 pesos. Ahí está. Ahí ya baja más. Tengo también de este lado ya unas series que me quedan de perfumito. Esta serie se vende a 2.40 con 4 piezas. Te viene quedando a 60. Ahorita ya nada más tengo esta gama o esta gama. Súper importante. No puedes mezclar como que este con este y así. Tiene que ser gama con gama. Me vuelven a llegar estos ya a finales de octubre. Espero un poquito antes porque nos llegan alrededor de 7 gamas diferentes. Y la verdad es que huelen muy rico y si fijan bastante bien. Es ahora sí que las metimos apenas hace como un mes y yo tenía duda de sí o no porque es producto nuevo y la verdad es que se ha tenido mucho éxito. Entonces para que también se animen. Vamos a encontrar todo el moñito que llevan allá para niña. Este está igual a 120 aquí. Son 12 cartones con 10 moñitos. Aquí ya también te estás ahorrando 5 pesos. Llevando ya por mayoreo. Y los colores van a ser súper variados. Entonces también te conviene bastante. Estos moñitos por cartón. Que también son los que vimos de accesorio para niña. Te quedan a 150. El cartón te viene quedando a 12.50 con 3 o con 2 pares. Va a depender el modelo. Tengo algunos modelos todavía de accesorios para niña. Así. En 120. Entonces ya va a depender también el modelo que tú desees. Estos son los que vimos allá colgados. Más o menos para ti. Si ya llegaron hasta este punto. Vuelvan a regreso. Digan a ver quiero verlo. ¿Cómo se veía? ¿Cómo se veía y cómo está en su paquetito? Toda la pinza. La pinza está súper súper padre. Esta por ejemplo. Esta está en 200 el paquete con 20 piezas. ¿A cómo nos viene quedando? Pues sí. A 10 pesos cada una. La tenemos. Esta que yo digo que es térmica. La verdad es que no la hemos sacado al sol. Pero se parece a las térmicas. Quiero pensar que sí. Voy a dar la prueba. Ya me lo pido. Cafés en mate. Esta que es una onda más genial. Están preciosas de verdad. Y esta trae mate y trae cristal. O sea como tú quieras. Estas te quedan a 200 con 10 piezas. Perdón con 20. Te queda 10 pesos cada una. También me llegaron estas que a mí me encanta mucho la presentación. Sí las vimos colgadas por par. Pero aquí te va a salir más económico tu blister. Estas están en 240 el blister con 40 piezas. Les queda 6 pesos cada una. O sea aquí también ya te estás ahorrando más. Tengo esta forma de florecita. Que creo que sí se alcanza a distinguir muy bien. Tengo esta. Es como para el chonguito. Que es como una arañita. Yo le digo más así. Como que parece como arañita. Las tengo. Estas que son las térmicas. Y las tengo en mate. Que yo digo que son térmicas. Pero no me constan si cosas. A ver. Creo que sí. Esta es así que en mate. Y la otra que era como más tipo térmica. Pero los colores súper llamativos. Mira. La de florecitas. Se ven súper elegantes. Y aparte queda muy barata. 6 pesos. Y la calidad es muy buena. Se los prometo que una vez que prueben mis pinzas. Ya no van a querer dejar de comprarme pinzas. Porque es de los productos que más vendo. Y a diferencia de verdad que yo sé que encuentran en otros lados. Esta la calidad es muy tipo centro comercial. Ok. Yo me sé a meter y siempre los hago también en la página. Como que comparaciones. Para que puedan ver qué clase de producto están vendiendo. Lo defiendan y tengan buenas ganancias. Porque hoy en día se ve saturado todo esto en todos lados. Sí. Y todo es similar. Pero en realidad la calidad es lo que cambia. Sí, sí, sí. O las presentaciones. ¿No? La experiencia que trae tu cliente. De mira el cartoncito. El estos. Es muy muy diferente. Estos entonces cualquiera. Dos cuarenta con cuarenta piezas. Tengo las chongueras. Que hayamos visto allá. Aquí te quedan a ciento veinte. Con doce piezas. Ya sea en formita de corazón. También hay de estas que son como para que se hacían para el chongo. Que es tipo siento que es el moño mágico más antiguo. Porque es lo mismo. Siento yo que es la misma idea. Tengo también la liga Stephanie. Que esa es liga de goma. Les queda ciento cinco pesos. Lo padre es que tenemos la mitad en un cartón de un color. Y del otro. Y eso hace que pues se vea más atractiva para los clientes. O bien en un solo tono también. Esa marca de Stephanie a mí me gusta mucho. Es una liga que sale muy buena y que aguanta bastante. Esa es de goma. Ahorita nosotros les voy a enseñar las que tengo de látex. Que a mí me gustan más. Ay mira aquí tengo más de esta pinzita. De la de dos cuarenta con cuarenta piezas en pues pinzita regular. Efecto térmico digo yo. Que no van a desear a que esta ni me adijo. Y no es cierto. Yo por eso las compré. Y mira. La pinza. Eso es lo que les mencionaba. Esta pinza les va a costar ciento sesenta y cinco. Pero el cartón trae dos piezas. Entonces te queda trece setenta y cinco. Con dos piezas. La pueden vender por pieza o por par. Claro como ustedes deseen. La mayor parte de mis bolsitas traen sus bolsitas extras. Sus cartoncitos. O sea son plus que les ayude a ustedes a que ya no tengan que invertir como que tanto en el dinero. Así es como vendieron los paquetes de las pinzas. Estas están súper bonitas. No las vi colgadas de aquel lado pero yo creo que sí estaba. Este por ejemplo está en ciento sesenta. Con doce piezas. Pero esta también se nos ha vendido súper bien. Y los colores mates se ven padrísimos. Y también como está en ciento sesenta. Esta creo que sí la vimos por pieza. Pero así es como viene la variedad de colores. Para que se den una idea más o menos de cómo viene. Y ya sí pueden pedir paquetes cerrados. Pues así es como se les entrega. Sí. Tenemos mucha variedad de pinza. Estas pregunten por las pinzas de ciento veinte. Tengo pinzas en promoción de ciento veinte también. Esas no están en el álbum de emergencia disponible. Pero las chicas me hacen favor de tomar las fotos para que se las mandemos. De estas pinzas chiquitas también. Son muy prácticas. Y de verdad que no me creen. Pero yo con estas me agarro todo el cabello. Entonces ya más adelante les dejaré que nos sigan. Ahí luego en las redes sociales les subo ideas también para su emprendimiento. También tengo. Ah. Justamente el scrunchie con perla. Miren estas bellezas. Así viene en tu blister. Este está a tres sesenta. Ah, ¿cómo les queda? A siete pesos cada una. También. Ya te ahorras un poquito más. Este está súper linda. Y los paquetes de scrunchie que vimos de aquel lado. Que venían con dos. Aquí te quedan a ciento sesenta y cinco. Pero tras ya tus pares. Igual la puedes vender por pieza, por par. Como tú desees. Nos van llegando como que los modelos así. La scrunchie jumbo también está en ciento sesenta y cinco. Y toda la bandana que es la que vimos de aquel lado. Te queda a ciento cincuenta. Ajá. Está en dos y cincuenta. Entonces también allá. Te ahorras otro tanto. Toda la liguita de media. La princess está en ciento sesenta. Y como les comento. Les pude mandar fotos de la dama de colores. Tengo los tres tamaños. Si ya conocen la princess. Que ahorita no tengo los tres de la mano. Que es la chiquita. Que trae treinta piezas. La mediana que trae dieciséis. Y la grande que trae diez. Que yo creo que quienes ya manejan esa liga. Ya saben de qué hablo. Más o menos. Porque estas. Nomás. No me traen todas las princesses. Por poner un ejemplo. Esta es la grande. Me parece por código. Esta es la grande. Esta es la que trae diez piezas. Hay una más chiquita. Que trae dieciséis. Y hay una todavía como muy bebé. Que trae treinta piezas. Y viene en el circulito. Y se ve súper bonita. Y estas yo las he visto en el tianguis. Chicas. Que les venden en treinta pesos el cartón. Entonces. Le dobleteas fácilmente. Sin problema. Y vamos a toda la liguita. Estefani. Que les he hecho la de látex. A mí se me hace muy buena. Esta es la que yo más uso con mi niño. Para mí. Porque a mí la de goma no me da cómoda. Pero hay chicas que piensan que les gusta más. Ya depende. Tengo a los dos. Esta está en treinta y cinco pesos la bolsita. Trae doce paquetitos. Y cada paquetito trae treinta. Pero de verdad también son muy buenas. No son de las comodidades. Y luego pum. Ya se rompió. En la mano. Están mejor. No te voy a decir que te van a durar un buen. Porque por lo menos son de una apuesta y bye. Son liguitas. Finalmente. Estas por ejemplo. Son las gruesas. Que son igual de goma. La marca original de la de goma. En realidad es la Jacqueline. También trabajo Jacqueline. Pero esa me va a llegar yo creo que hasta final de año. Esta sería como la inspiración mejor de la Jacqueline. Por así decir. A Ford. Esta está. ¿Esta está en cuánto está la Ford? En cuarenta y ocho pesos. La resistencia es muy buena. Lo que sí es decir. Es que si tú le das muchas vueltas. Nada más te aguanto unas cuatro o cinco vueltecitas. O sea. Así. Que yo ando aquí probando todos los productos. O sea. No es como que te diga. Ay. Esto va a pasar y así. Sin que los probemos. Ya más o menos yo les digo para que sepan. Pero igual se vende muy bien. La Ford se vende súper súper bien. También es una lima muy vendible. Y ahora sí que viene toda la pared. Ya está toda la diadema que vimos. Por allá. Miren. Paquetes cerrados por supuesto. Sí. El paquete cerrado les va a quedar a ciento ochenta. Les queda quince pesos. Bueno. Mira este que te había gustado. Lo que está. Es un mismo modelo. Y vienen los dos colores. Sí. Esta trae tres. ¿No? Tres colores. Y luego por ejemplo. La que le hemos dicho. Que queda para el diez y seis. O el quince. Trae variados. Trae sus cartoncitos también. Eso me gusta bastantito. Esta también creo que se los compré por piezas. Entonces los colores están creo que lindos. No te voy a meter como que colores que te digas. Es que están bien feos. No te voy a descojo. Todos se te van a vender súper bien. Y el paquete te va a llevar en muy buenas condiciones. ¿Y en qué precio van a quedar así cerradas? Ciento ochenta. Se va a venir quedando a quince pesos cada una. Pero pues las chicas que tienen negocios más grandes. A lo mejor y que ya les saben. Y que justamente miran. Estos están súper bonitos. A mí me encanta mucho la tela. Es un tipo súper brillosa. Súper padre. Con perlitas. Que ya se acerca más la temporada. Siempre voy a usar la perla. Esta que viste de tu lado. Mira de peluchito. Son colores vendibles. La que más te van a pedir es la café. Y es la que más viene. Entonces no es como que te diga. Yo te voy a meter más del color feo. Ahora también chicas. Algo súper importante. Es que yo les doy garantías. Si tu producto llega y dices. Oye me quedó. No sé. Salió rota. Venía descocido. O sea por temas de que no puedo estar checando. Como que paquete por paquete. No puedo no. Les hacemos el reembolso. O en su siguiente pedido. Les mando una pieza. De lo que haya salido dañado. En esto si trato como que decirle. Oye en cuanto le llegue. Revisan. Que todo llegue bien. A diferencia de lo de piezas. Eso si les pido siempre. Que revisen antes de salir. Porque eso si una vez salido. Ya no hay cambios. El Flexi. Noventerón. Súper vendible. Este está en 120. 120 con 48 piezas. 48 piezas. Les queda. A 250 cada uno. Pero está bien padre. Porque son corazoncitos. La verdad es que todo lo noventero. Yo creía que ya iba a salir. Hace un año. Y no. Todo parece indicar que no. Así es que son productos. Que se venden súper bien. Tenemos también. Valerina. Esta por pieza no la tengo. La de flor. Pero aquí la van a poder encontrar. En 150 pesos. El moñito mágico. Así viene tu paquetito. Allá tú lo viste. Que lo podías mezclar con la pinza. Pero aquí te va a quedar. En 120. Te va a quedar a 10 pesos. Cada uno. Entonces también. Está súper bien. Y el moño mágico. La verdad es que esta temporada. Pegó bastante bien. Como que yo creo que sintieron mucho calor. Lo vieron más. No sé. Ya nos queda muy poquito. Y es que también. Por paquete. Es súper importante checar el álbum de mercancía disponible chicas. Solo el álbum de mercancía disponible. No se me vayan abajo. Que lo chequen como que todo lo que se ha publicado. Y me mandan un montón de cosas que le dije que es allá. De hace años. Y me odian. Y me odian. Y yo no por favor. Solo la actualización por favor. Sí. Mira. Este que es el portacubrebocas. O para lentes. Aquí ya viene más variado. Colores. Este está en 170. Te viene quedando a 14. Este es el del corazoncito. Que también se me hace hasta muy para niñas. No se me hace muy tierno. Y creo que ya el de perlitas. Ya no tenemos. No, ya no. Estos serían todos los modelos que nos quedan del portacubrebocas. Y pues aquí vienen algunas balerinas igual. Por paquete. Los colores clásicos del paliacate. Ahorita para el 15 de septiembre nos van a llegar más. Nos llega mucho paliacate. Estén pendientes chicas. Insisto. Que luego aquí va una parte. Pero porque se va acabando. Y cada semana va llegando. Toda la balerina de este estilo. Nos queda 120 también. Te queda 10 pesos. Está preciosa, miren. Viene quedando a 10. Pero no pueden ustedes. O sea, no se pueden imaginar la buena que está la calidad, Lupita. Es más me gustaría si pudieras. O sea, hasta hacerle así como que órale. Porque yo sé que tú ves como muchas pinzas en muchos lados. Y en cuanto tú haces esto con una pinza. Tú sientes cuando es una pinza que te va a durar. Y es de buena calidad. Y al momento de abrirla, de manipularla, es como, pues se ve la calidad. Miren. Es más bueno. Tú vienes, Lupita. No, la verdad no. Más fuerte, más resistente. Esto está en 300 con 30 piezas. Les queda a 10. Y de este lado tenemos el área de los monitos, que es de mis áreas favoritas. Aquí te vas a llevar la tira completa. Ay, están preciosos, miren. Estos te quedan a 120, que es como el efecto holograma. Vienen 12 piezas. Este que les bajé está en 160 con 12 piezas. Les viene quedando 13.30. Miren, qué bonitos. Pero es un moño súper lindo que yo, no sé, creo que tal vez no van a encontrar tanto aquí en el centro. No, no está fácil ubicarlos. Mira, este tipo de moño también es súper lindo. En 150 está este, a 12.50. Este es el que vimos de aquel lado de 24 piezas. Así viene en 160 las 24 piezas. Este que me encanta de gatito. Está igual a 160 la tira, con 12 piezas. Los de mini aquí se ven súper más bonitos. Mira, ve toda la gama de los colores. Y trae mucho detalle. O sea, aquí sí vale un montón la pena, chicas. Porque trae mucho, mucho detallito. La coletita, el moñito doble, la lentejuelita. Siento que moños bonitos solo encuentras de este estilo del importado. Porque importado moño bonito casi no hay. Que solo somos que seguimos importando. O el nacional. Y el nacional es precioso, pero obviamente sí, al ser más laborioso. Este es un poquito más caro. Yo siento que hay más o menos, ahí la iba. Sí. Porque hay tamaños nacionales preciosos. Pero pues obviamente sí es más caro. Tenemos como con dos telitas. Este tiene la coletita. Y la coletita termina como en organza y con perla. Que también se ve muy linda. Y de este lado. Mira, les muestro más o menos los que vieron de aquel lado. Para que se den una idea de que, ah, ok, así llegaría mi tira. Así llegaría la tira. Y esta es una pequeña probadita de las gamas de tira de lo que les mencionaba. Que todos los colores que venden los combinados los tengo también por tono. Únicamente el espacio. No nos da para poner toda la gama de colores, pero. Ya ustedes eligen. Así es. Un solo color. Si es que venden demasiado, bueno, eso es lo que más les conviene. Así es. Y bueno, de este lado, por último ya, esto está largo porque está hablando aquí. Es como la tercera etapa y la que a mí más me gusta, la verdad. Siempre que a todas, ¿verdad? De mercancía, joyería fina y joyería diferente. Aquí, tanto en línea como en tienda física, te vas a poder llevar desde una pieza. No hay mínimo de compra. Esto sí es bien importante que de esto sí me piden fotos o video o videollamada. Sí, por el detalle. Miren. Y esto no está en álbum de mercancía disponible, pero les mandamos fotito. Este está a 100 pesos. Es el más caro. Y es bueno. Parece que más te gustó. Es bueno. Y es entretenido. Ah, ya saben, ya saben, ¿no? Miren. O sea, hay muchísimos modelos, son muchos detalles. Van a cambiar el color, el precio, pero bueno, bien vale la pena. Mira, por ejemplo, tenemos así de estos, en 90 pesos. Ahora sí que el más caro siempre va a ser el de 100, pero promedio van a estar casi todos entre 50 y 75 pesos, ¿no? Pero les prometo que esto mínimo le sube en 50 pesos y se vende súper bien. Entonces, a lo mejor, lo que tardaste en vender allá tres productos para vender 50 pesos o cuatro, aquí en uno solo tengo, estás llevando. Y aparte son cosas muy centro comercial, yo siempre les digo, estas arracadas, obvio. Modelitos de centro comercial. Estas están en 50. Y esto te va a durar más, obviamente, que lo de fantasía. Mira. Esto está precioso. Ahora que fueron graduaciones, no saben qué fue la sensación. O hay chicas que sí, fíjate que para el norte, como que me piden mucho vino. O para Guadalajara. O para Veracruz. Como que allá las chicas, no importa si no es fiesta. Ellas andan enfericolladas. A diferencia de aquí de la Ciudad de México, creo que somos más... Estas son más fodonditas. Creo, ¿eh? Lo creímos, pero no estamos seguras, ¿verdad? Porque pues, obviamente nos incluimos. Sí, sí. O sea, le digo, esto me lo piden mucho en Guadalajara, las chicas allá que yo veo que se arreglan precioso. Es que aquí andamos con las prisas, Lupita. Hola, buenos días. Le digo, no es que uno no quiera arreglarse, es que aquí uno vive con el tráfico y el estrés. Estos son de 90. Si te das cuenta, los de 90 son los que tienen más cristal. Pero hay como de todos los precios. Y de todos los estilos. Por ejemplo, estos son de 50 pesos y también se ven súper lindos. En 50 los das fácilmente al número 90. No sé, te quieres ver muy barata en 85. Mucho, mucho detalle. Súper padre para que ustedes hagan negocio, por supuesto, y tengan cosas exclusivas. Que tengan su tienda así súper bonita. Y de todo. Porque yo siempre les digo, hay clientes para todos los gustos. Este es de... Ay, creo que este es de 75. Y llaveros, miren, ¿qué tal? Esos les van a quedar a 50 pesos la pieza. Pero mira, este es de tibre. Este está yo creo que para un caballero. Yo insisto que ahora mi mercado también es muy... También los hombres, porque siempre te preguntan. Y para hombres no tienes nada. Y pobre, pues bueno, un llavero o una pulsera tal vez le funcione. Tengo algunos collares. Por ejemplo, les voy a ir señalando. Estos de aquí son de a 50 pesos el set de arete y collar. Tengo estos en 35, que está súper padre. El efecto es muy mexicano para ahora ya las fiestas patrias. Estos que son más grandotes. La verdad es que se los llevan también bastante bien. Este tiene como hasta chaquira. Este está en 50 pesos. Y este es cadena, cadena. Cadena, cadena. Este otro es un poquito más de bazar. De aquí, de quien conoce la Roma, les digo. Yo sé más de más bazar de niña bien. Porque somos de este estilo. Este es de 140 pesos. Y trae también sus aretitos. Esta es la duración. Sí es mayor, obviamente. La vida de estos sí es más larga. Tipo que te duren por lo menos medio año intactos. Pero también, cuídenlos mucho, chicas. Porque todo esto también se va terminando. Mira, esto hasta la perla se ve muy diferente. Este es un collar súper bonito. En 60 pesos. Estos, tengo también este estilo de sets. Este, con todo es de 95. O sea, aquí como que tengo para todos los presupuestos. Estos están a 20 pesos. Estos igual en 50. Estos están preciosos, miren. Aparte, entró la onda muy cadena. Ahorita van a ver los cinturones. Entró mucho esta onda muy street style. No sé por qué. O mucho la onda de los tramps, ¿no? De la buena suerte. Entonces aquí. Y, ¿sabes? Me gusta mucho que como que siento que hemos estado viendo de moda muchas cosas. Entonces ya no es como que una nada más cierta tendencia. Como que entró de todo y puedes meter de todo. Tengo llaveritos de peluche. Estos están a 90 pesos de mayoreo. Pero, o sea, está grandotota la pantera. Rosa, ahora para regreso a clases en la mochila. Para las mochilas. O de regalo también. Las bolsas. Mira. Están grandotes y están pachoncitos. Tengo así los unicornios. Y algunas kikis. Que ya son como las últimas piezas que nos quedan. A 90 de mayoreo a partir de 3 piezas. Si quieres una pieza te va a subir 5 pesos. Pero eso también desde una pieza te lo puedo mandar. Sin problema. ¿De ademas? De ademas. Miren. ¿Qué tal? Mira. La primera línea y la segunda línea. Les van a quedar a 50 pesos la pieza. Están preciosas. Miren. Están bastante grandes. Esta lo padre es que es como plastimetal. Entonces no pesa y no se hace flot tan rápido. El plastimetal dura más. Y es llamativa. Sí. Se ve súper linda. Tengo estas todas en 50 pesos. Esas son las gamas de colores. Las dos primeras. Recuérdenlo. Y luego de ahí para abajo. Miren. Tenemos estas. Que nada más me quedan 3 piezas. En 80. Estas metálicas. Ya nada más me quedan también estas piezas. Sillas. En 65. Estas otras. Que son como más trenzadas. Más grandotas. A 65 también. Estas chiquititas. En 50 pesos. Son como más chiquititas. Esta que ya es única pieza. En 90. Que miren. Es un detalle súper bonito. Tengo esta otra. Que se me hace como muy paranovia. En 150. Pero esta está pesada. Esta es una cosa. Que el cristal brilla increíble. Este es de 150. Tengo estas otras cruzaditas. En 140 pesos. Todas estas. Hasta acá. Ajá. Para que. Ya son piezas únicas chicas. Si quieren tomar captura de pantalla. Y mandármela por whatsapp. Lo podemos hacer. Esta es de 50. Pieza única. Espero que cuando vean el video. Si tú la quieres. Todas llegan. Porque luego me mandan. Y ya no hay. Pero nos van a llegar nuevas. No tengan tema. Estas son de 90 pesos. Lo padre de esto. Es que mira. A pesar de que tiene el cristal. No es un cristal que se vaya a botar. O que se empiece a caer. Está muy buena la calidad. Tengo estas. En 65. Que esta es como más clásica. También se ve muy linda. Esta es del moñito. En 50 pesos. Que también brillan un montón. Para las niñas. Ahora se ven increíbles. Nos llegaron modelos nuevos. Que es como esta. Están preciosos. De verdad. Tienen que venir a visitarlos. Y checar directamente. Los detalles. Y los precios. Esta es de 105. Pero ve. Tiene mucho. Mucho cristal chiquitito. Ya lo viste. Tiene mucho detalle. Esta de la BJ. Y tiene mucho cristal grande. Está en 150. Ajá. También se ve súper linda. Vienen en esos dos colores. Esta es de 85. Más delicadita. Miren. Más bonita. Pero tiene como también los cristales. Como estos se ven. No sé. Me gustan mucho. Las combinaciones. Miren. Ya nada más cambia el fondo negro. O el fondo blanco. Tengo esta otra. Que está en 95. Que el corazoncito se ve precioso. Se ve también muy muy delicado. Tengo estas de corazones. Esta de cuánto es Jules? Mira. Miren. De estas nos van a llegar más colores chicas. Y esta también es de 105 ¿verdad Jenny? Esta es la que yo me voy a quedar. Porque es que nos llegan la semana pasada. Nos llegan la semana pasada. Mira. Y esta no me la había podido poner porque andábamos ocupados. Y tenemos estas otras ¿en cuánto están Jules? 30. Estas son de 30 pesos. Pero mira. Tienen mucha tela. Y viene también súper resistente. Estas me gustan porque son suaves y son resistentes. ¿Sabes? Entonces por diadema. La diadema sí me tarda un poquito más. Pero si nos llegan. Ahorita nos llegaron modelos nuevos. Para que estén atentas. También de todas estas son de 30 ¿verdad chicas? Ahorita es que ven como acrílico o árbol. Mira. Tiene hasta un corazón de perlas. Ahí se ve. Y está bastante gruesa. Ahora hasta para que empiece el otoño e invierno. Esta está muy cool para también usarla como turbante. Como ustedes deseen. Porque está bastante amplia. Estas son de 30. Tengo por ejemplo de este estilo en 25. Que tienen como los acrílicos. O sin acrílico en 20. Pero la tela es muy gruesa. Y algo que me gusta de todas las que vienen plisadas. Es que lo plisado ayuda a que se mantenga mayor tiempo en tu cabecita. Y no se resbala tan pronto. Pero sin acrílico están en 25. Ah sin acrílico en 25. ¿Con acrílico en cuánto? En 30. En 30. Perdón ustedes. No me sé bien los precios que yo pongo. Tengo también el turbante. En 40 pesos la plisa. Igual desde una pieza se lo pueden llevar. La verdad es que es turbante que se vende bastante bien. Tanto como para personas que tienen enfermedades. O también se lo han llevado chicas para Monterrey. Se arreglan el cabello y se ve increíble. Tengo ya también estos estilos. Más invernales. Que son más de borreguito. Y ya pronto también nos va a empezar a llegar todo el gorrito de invierno. Para que después ya vengas a hacernos actualización de lo de invierno. Y vean que ya empieza aquí la temporada invernal. De estos igual te mando foto que cuesta 40 pesos la pieza. Y es precio del mayor porque ya son únicas piezas. Ok. Cinturón. También trabajamos mucho cinturón. ¿Ves lo que te decía? Que había mucho cinturón de cadena. Igual que los collares de cadena. Este es de inspiración. Este está en 200 pesos. Pero es cadena cadena. O sea, no es plástico. Literal es cadena. Este es de 200 pesos. Tengo por ejemplo estos otros estilos. Que la verdad es que puestos se ven súper bonitos. O sea, para las chicas. O incluso para chicos. ¿No? O sea, aquí ya... Sí, yo ya he visto de todo. La onda se vuelve más unisex en estos de cadena. También te puedo vender desde una pieza. Tengo algunas piezas todavía. Mira, este que es con imán. Como de imán de viborita. Esta está una chica. Dijo que se lo podía poner como collar. Y la verdad es que sí se veía increíble. Este está en 50 pesos. Tengo este estilo que es más como Selena. Le digo yo. Que es como la onda de varias cadenitas. Este está bien padre. Hasta con un vestido o algo. Te lo pones y ya te quedan todas las cadenas. Este de cuánto es? De 135. De 135. Este lo tengo en puro plateado. O tenemos también este estilo. Que es un poquito más este como vintage. Ajá. Que tiene la cadena. Apenas una chica este se lo puso así como por detrás. Y se lo amarró de atrás. Y se veía súper padre el frente. Únicamente así. Este de cuánto es, no? 70. Este es de 70 pesos. Todas las medidas del cinturón son de 104 centímetros. Y el material es vinipiel, chicas. Bueno, en el caso de los que son metal, metal. Pero algunos el material es vinipiel. El de vibora, ¿en cuánto estaba en 50? Este es de 50. Tengo estos otros de cuánto, Love? 50. Para que lo contemplen la medida del cinturón toda. Bueno, aquí sí va a cambiar. Porque es como... Hasta me da cosita. Mira, este es como de resuelto. Y yo me da cosita. Sí, ya, he tenido de estos. No, pero no se rompen tan fácilmente. Yo tengo... Me lo prometes. Y los, este... Este es el ganchito aquí así. Los acomodo completamente sin ningún problema. Y yo, porque yo no he usado estos. Y aquí sí no puedo decirte cómo les va a ir. Sí, no, no, no. Yo sí he usado. Este solo pone ya 35. Y me gustan bastante. Porque ya son como últimas piezas de esto. Mira, este también puesto es una cosa preciosa. De verdad. No sé cómo explicarles puesto. Es que tienen que tener como que imaginación, chicas. Porque aquí los van a ver y van a decir... Pero si ya no es una imaginación. Mira. Hasta estos. Todos estos son de 35 junto con los que están aquí. O tengo también, por ejemplo, la onda que ya es más vinipiel. Mira, voy a bajarles este de aquí. ¿Este de cuánto es, no? Este es 140. Este es de 140 la pieza. Que este está más grueso. Y mira. Para que se den una idea yo modelando. De cómo se ven. Está precioso también. Transparente. Y con su hebilla de cristal. Y así. O lo puedes llevar en rojo, en negro. O sea, como tú quieras. De estos casi siempre trabajo como los colores más vendibles. Los que se van a combinar más. Casi siempre tenemos negro, camel, rojo. Y el tono nude, ¿no? Que son como los básicos. De estos también esperen pronto actualización, chicas. Porque ya no se ven llegando casi modelos. Y van a llegar pronto. Mira. Estos también los trabajo en dúos. Sí. A 130 los dos. ¿Te queda qué? A 75 cada uno. No, así que... A 65 cada uno. Entonces también estos se van juntos. También es una buena opción tenerlo así. O este con la vía de acrílico. A 95 la pesta. ¿Este qué? A 95. Y mira, tiene de vía de acrílico. Igual es como todo de mini piel. Esto está muy básico. Vale. Luego de este lado también hay más cinturones. Uy, sí, es que esto es muy largo, chicas. Veanlo por parte. Y luego esto es muy largo. Pero hay mucha cosa que ver. La verdad es que yo, aunque hago recorridos y cada semanita, no me canso de verlos otra vez. Estos están súper padres. En 200. Este sí es, ahora sí que carito. Porque miren, sí brilla bastante el cristal. Y este se ve muy padre. Lo tengo en tipo animal print. Y lo tengo así, como efecto como arcoiris. Pero este de verdad les dura bastante. Tenemos esta única pieza en 180 pesos la pieza. Estos que también se me hacen como para chavo, chava. Mira, este es así, muy ochenterón. Están preciosos. La gusta es muy ochenterón. ¿Este en cuánto está? En 50 pesos. Y tengo varios colores. Los trenzados, que ahorita como que siento que regresaron de moda. Porque estos ya tenían tiempo que se habían usado. Y otra vez se vuelven a ver por el verano. Estos tienen como un efecto como de brillitos. Estos en cuánto están bien buenos. A 50 pesos también. También se ven súper lindos. Y tenemos fajillas. ¿Las fajillas en cuánto están, chicas? Sí, igual. Igual, mira. Ahora que la Kim Kardashian las puso de moda. Y volvieron a usar las fajillas. Y es mercancía que, como nos dicen, pueden encontrar en el centro comercial. Pero aquí, mucho más barato. Mira, para las chicas que están en zonas de calor. Esto se me hace una opción padrísima. Como más para la playa, ¿no? O sea, como que a lo mejor ya, dices tú, aquí ya se va acabando el verano. Pero hay lugares donde es verano toda la vida. Y esto se ve súper bonito con un vestido, con un palazo. Tenemos ya en ese estilo. En diferentes colores. Este también es súper lindo. Mira, y todo el efecto también. Este es aparte de resorte. Lo ajustas a cintura, cadera, como tú desees. Y tengo también desvalitos. Mira, estos son más pequeños. Súper finitos, miren. Por lo menos chicas de oficina que les gusta más este estilo. Que usan para pantalones más formales. Que necesitan este tipo de cinturones. Y la verdad es que de $35 están muy, muy buen precio comparado con centro comercial. Que es donde encuentran la mayor parte de estos productos que aquí en el centro. En realidad casi no se ven. Ok, ahora estoy viendo que también trabajan bolsa. Es producto nuevo y la verdad súper vendible, chicas. Este también se los puede mandar desde una pieza. Y los tengo en el álbum de mercancía disponible. Este es de $160. Pero todas van a traer su strap. Es bien y piel. La medida la verdad es que es muy buena. Es práctica. Y mira, todas les va a cambiar el strap. Este tiene un strap de animal print. Entonces, ya les ponen aquí su cosita esta. Y ya se la pueden hacer cruzada, ¿no? O sea, ya tiene aparte doble vista. La puedo usar por acá o por acá. Y aquí siempre trae como las dos argollitas para que puedan hacerla cruzada. Que también se ve muy linda y lo puedan ajustar. Mira, más o menos. Y ya. Está preciosa la verdad. Este es de $160. Tengo por ejemplo este modelo. Este es de $180 porque es más grande. ¿Vale? Este es más grandote y tiene también igual el strap. O la agarraderita de aquí. Se quieren ver como que la clínica más para la foto. También se ve muy bonita. Tengo estas otras que son de $160. Que estas, o sea, los botones son diferentes. También tiene. Todas traen ahora sí que el strap largo. O sea, todas las pueden ajustar para hacerlas cruzadas. O pues solo si son más piquis traerlas así. Que hay chicas que sí, ¿no? Son más de así. Tengo este estilo. Tengo esta otra. Esta es de $150, ¿verdad, Jen? Sí. Mira, este es brochecito. Abre para acá. Y trae también su llaverito. Y trae su correita. O el strap. Como que le quiera llamar. Están preciosos. Y miren los colores. ¿Qué tal? Son muchos, muchos colores. Estas, por ejemplo, también. Y algunas ya nos quedan únicamente algunas piezas. Pero también nos llegan cada 15 días las bolsas. Promedio. El costo de bolsa está entre $140 y $180 la más cara. Este es, por ejemplo, de $170. Pero mira. Tiene también la etiqueta. Y creo que el color aparte se ve padrísimo. Como el efecto. Como cierra. Mira. Se ve súper bonita. La tengo esa en blanca. Tengo algunas más chiquititas para chicas que únicamente guardan el celular, las llaves y el labial por ahí. Y ya. Estas son de $140 pesos. Estas son los colores que tenemos ahorita en esas. Y tengo también, por ejemplo, esta. Que está súper padre. Este es de $170. Y tiene, mira, aquí adentro trae una bolsita extra más la parte de adentro. Que tiene su correita. Viene diferente. Viene como más padre. De estas me llegan más colores. Tengo en el álbum todavía la foto de los colores disponibles. Porque esta tiene muchos colores neones. Esta la tengo en verde neón, naranja neón, rosa neón. De azul neón. Se ve padrísimo. Tenemos álbum tal cual, bolsas disponibles. De ahí van a poder ver los colores. Y de toda la mercancía que nos llega, realizamos video. Para que justamente también cambie mucho la foto a como se vea todo color. Entonces ahí ya va cambiando. Mira, ahora para temporada decembrina ya también con el peluche. Con peluchito y en varios colores. Esta es de $170. Y también tiene su correa. O sea, si tú no la quieres usar de la agarraderita de aquí, con su correita. Mira, estos son los colores de la otra. Es que estos son que tenemos un pedido de que ir a bodeguita para sacar las otras. Ahí está. Pero hay muchos colores de esas. Estas también se nos vendieron súper bien. Ay, estas también. La locura. Las que traen su monedero, traen el strap. Estas están en $150, ¿verdad chicas? Estas de $150 pesos. Ah, lo que sí es que, por ejemplo, si se llevan una serie corrida. ¿Qué quiere decir? Que esta en sus cinco colores te baja $5 pesos. Entonces te viene quedando a $145. Pero esto tiene, pues así, el cristalito. O tengo esta otra. Que esta es de $160, ¿verdad? Cambia, ¿eh? Sí, miren, vean. Aquí está la diferencia. Como curveada. Y vean. Más cuadrada. Esta es más cara porque esa parte más grande, el strap viene diferente. Y miren, viene bastante amplio. Este es un poquito más amplio. Este es de $160, ¿no? Sí, sí. $160. Colores de todas. Tengo azul, tengo negro, tengo café, tornasol y blanca. No es que empezamos tempranito y no podemos terminar de acomodar. Pero estos colores también encontrar. Estas también, mira. Que es como la clásica. ¿Esta es de cuánto es? $160. De $160 también. Tiene toda acolchonada. Y a mí me gusta mucho que estas traigan una corredita como que en cadenita. Se me hace como más. Yo voy a terminar toda llena de bolsas así. No sé, se me hace elegante. Se ve bastante linda. Y estas también tenemos muchos colores. Sí, acolchonaditas también están de súper moda. Preciosas. Es de cajita de las brates de las niñas. Aquí se ve como la cajita. Y esta abre de aquí el brochecito. Y miren. Trae aparte otra. La cadenita. Este es de $180 y también tenemos, no sé si en el labros colores. Algunos. Hay más. Hay más colores, pero está bien linda. Esta está muy coquita. Ay, ropa, azul. Ya no podemos poner. Súper, súper bonita. Tenemos todavía un poquito de mochila. Todo este mes también tengo la mochila ya en promoción. En $200 pesos la pieza. Pero son mochilas que yo creo que ya han visto porque está como muy viral la mochila kawaii. Que son mochilas que tienen cinco piezas o cuatro piezas. La coreana. Por ejemplo, les voy a enseñar esto de aquí. Trae aparte esta. Que te sirve para el lunch. Para lo que tú quieras. Trae aparte esta bolsita. Como una cosmetiquera. Y trae aparte su lapicerita. Y yo no sé por qué trae un pompón. Ustedes saben, ¿no? El detalle. Ah, y trae pines. Ok. Lo trae un pompón y trae pines y no sé. Pero estas todas están en $200 y todas traen, o sea, la mochila más el extra. O sea, estos son ahorita ya piezas únicas también. Y están a $200 pesos ya todo lo que resta del mes. Ya son piezas únicas. Para que aprovechen, chicas, y vengan por acá a darse una vuelta. Y gorra también. Miren estas belletas. Mira, las gorras están bien increíbles. Tengo estas en $105 de mayoría a partir de tres piezas. Una sola pieza te va a subir $5 pesos. Pero puedes mezclar este modelo. Puedes mezclar este modelo. Que está todo lleno de piedras por delante y por detrás. Puedes mezclar este si no eres como que de tanta piedra. Que mira, también es súper bonito todo el bordado que trae de corazoncitos. De love. Está muy linda. Los colores que tengo son los más básicos. Que es la negra, la vainilla o la nude, la blanca. Por ejemplo, este color a mí me encantó. Que casi no se ve. Y estas puedes surtir, aunque lleves tres diferentes, te quedan a $105 pesos de mayore. Tengo unas más económicas. Pero igual súper bonitas. A $95 pesos de mayore a partir de tres piezas. Y tiene, mira, toda la parte es como brillosona. Me gusta esta colección. Está para las quinceañeras. Ve la rosa, se ve increíble. Esta es la rosa. Tengo este modelo en estos cuatro colores. Y tengo la de estrellas. Mira. Esta igual la puedes mezclar con la de flor. Y en tres piezas te va a venir quedando a $95. Pero siento que esta está preciosa. Mira, es que a mí las estrellas me gustan mucho. Entonces ya va a depender. Mira, son puros colores básicos. Y la ventaja es que te puedo mandar desde una pieza. Lo que tú desees. En esto sí se puede mandar. En toda esta área se puede mandar desde una pieza en envío también. Sí, porque los precios son un poco más elevados. Y eso lo vuelve más fácil. Tenemos que dar un poquito de sombrero para verano. La verdad es que es lo último que nos queda. Porque ya empieza a entrar todo lo de invierno. Me preguntan luego cuándo te llega más. Nos llegaría hasta febrero del próximo año primeramente. Estos así te vienen quedando aquí a $70 pesos. Y la visera a $60. Ya estoy dando el precio de mayoreo para que pues si quieren aprovechar. Vivan en zona de calor que hay todo el año en sombrero. Aprovechen la promoción. Porque como para mí ya va de salida. Y es como ya en promo. Pero en realidad hay chicas que le sacan el doble sin problemas. Sí, porque aquí viene gente de todos los estados de la República Mexicana. Y por supuesto pues siempre, siempre se vende en otros lugares. Nosotros chicas somos Java Accesorios. Nos encontramos aquí en la Ciudad de México. Estamos en la calle de Moneda. En la plaza Pasaje Moneda número 19. 6 a 4 o de la 407 atendemos de lunes a viernes. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 10 a 4. La misma atención es por el WhatsApp. Que es donde vamos a poder realizar los pedidos en línea. Y en nuestras páginas principales. Es ahora sí que Facebook e Instagram. En Facebook van a encontrar el álbum de mercancía disponible. Promociones, tips. Y también tenemos ya TikTok. Como para que pasen por ahí. También se den una divertidilla por ahí. Y algunos tips también. De cómo usar los productos. Y bueno, realizamos envíos a toda la República. A través de esta feta. El promedio de envío es entre 150 a 270. Depende de peso y volumen. O si quieren que se les vaya a dejar la mercancía. A camiones en Peñi Peñi. Eso no tiene costo. Se entrega su mercancía. Y el número de WhatsApp. Que yo creo que les va a aparecer ahí. ¿Verdad? 55-23-47-7088. Los horarios de atención vía WhatsApp. Son los mismos que en tienda física. Entonces por ahí yo les mando el link. Y la información general. Si tienen alguna duda extra. Me hacen saber. Y con mucho gusto les respondemos a la hora y me da. ¿Nos atendió la señorita? Javibe. Para servirles. También atendiendo yo en línea. Para que me tengan paciencia. Porque lenta. Ok. ¿Algo más que deseen agregar? Pues que nos visiten chicas. La verdad es que aquí en tienda física les van a encantar las cosas. Yo que sé que se ve diferente. Diferente. Como lo ven en camarita o en fotos. Y las chicas que son foráneas. Pues que comiencen a tener confianza en ver nuestros productos. Ver la diferencia. Y que el margen de ganancia es muy bueno. Visiten a las chicas. Ellos los estarán esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Y bueno. Yo también me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.